¡Suscríbete al canal! ¿Por ahí? Sí, yo digo más o menos por ahí, sí, qué bonito es esto, pero... Pues nada, por ahí estoy, he vuelto y esta vez he vuelto por segunda vez. Y es que esta es la segunda vez que grabo este capítulo. O sea, lo hice ayer, lo intenté ayer, pero negando un poco mi actual condición, que es que tengo gripe. Creo que tengo los síntomas de inicio de gripe, que todavía no se ven en la de bacle, pero la siento venir, ¿sabes? Y estoy con esa serie de síntomas que incluye dolor de músculos, por eso estoy sentada, en serio. Dolor de articulación. Alguien dirá, eso no se llama gripe, hija. Se llama que pasa el tiempo y uno se va haciendo irreviablemente más mayor. De un tipo a esta parte le he tomado un miedo la palabra viejo, no sabes tú. Pero hasta ayer, la verdad, hasta cuando grabé este capítulo, yo estaba negándome a los hechos, negándome a los hechos evidentes. Y es que sí, que estoy enfermita, estoy malita. Y nada, ese capítulo salió... Cuando intentas hacer que estás bien cuando en realidad no lo estás, se nota. Y no resulta bien. Y nada, que esta vez, y de forma distinta, iba a dar lo mejor de mí. Duelen los músculos de la espalda que no sabes. Qué rico, qué rico. Bueno, y como verás, hoy he decidido ponerme mi... No me va a salir. ¿Soldotna? ¿Soldotna es este? Que no me acuerdo. Bueno, estará apareciendo por aquí o abajo, ya lo habré buscado. Y no sé si lo recuerdas, pero este, en concreto, tardó mucho tiempo en ser tejido. Tardé meses en acabarlo, porque tuve un problema con las lanas. No sé si lo recuerdas. Yo teñí estas de color rosa, furioso, vibrante, o al menos vibrante para mí. Que no estoy acostumbrada a este tipo de rosas. Y una vez que lo tejí y llegué abajo, me quedó nada. Va a seguir más o menos este trocito de una manga. Y no tenía más. Tuve que teñirlo otra vez. Me quedó bastante parecido. Y no sé, no sé cómo calcule que me alcanzó para una manga completa y otro cachito de esta. Y me quedé sin lana otra vez. Y tuve que volver a teñir. Esa me costó mucho. Me costó mucho conseguirlo, porque yo había perdido los apuntes de cuánto rosa le había puesto. Porque es rosa con un poquito de gris. Y nada, tuve que hacerlo al ojo. Me costó un montón. Hasta que al final salió y ocurrió esto. Lo encuentro fabuloso. Me gusta mucho. Y he decidido ponérmelo hoy. No sé por qué. A ver, te cuento. ¿Por dónde empezaba yo ayer? Mira, estaba pensando en si al final me lo voy a probar o no. Y sí. Sí, me lo voy a probar. Para que lo veas bien. Hay un compromiso en este canal. Y aunque muera en el intento, me lo voy a probar igual. ¿Vale? Pero primero, te lo voy a mostrar así. Como está aquí. Mira. Está acabado. No sé si te acuerdas, pero en el capítulo anterior, previously, en el capítulo anterior yo te mostraba este mismo que estaba en proceso de ser tejido en color turquesa. Si encuentro una foto fácil de poner, la pongo aquí para que lo veas. Bueno, pues me lo voy a probar primero y luego te voy a mostrar algunos detalles. Te voy a mencionar algunas cosillas que fueron las que yo modifiqué desde la versión turquesa a esta. Y también te voy a comentar algunos detalles con respecto del hilado. Que me ha encantado. Que de hecho, cuando vuelva a Chile, lo que voy a hacer será comprar más, pero para hacer otra cosa. Ya te cuento. Espera que me lo pruebo primero. Vale. He pensado en probármelo con el vestido puesto, pero luego he dicho, no, mira, esto es un top. Aunque en realidad no sé si lo estés viendo bien, porque el color es un poco oscuro. Bueno, pero yo creo que la idea general del top va quedando más o menos clara, ¿sí? Te voy contando desde ya algunas cosillas que modifiqué de la versión en turquesa. Lo primero fue ajustar un poco el cuello. Me gusta que tenga el cuello un poquito más ancho de lo que yo suelo poner el cuello en los jerseys, pero no me gustaba que fuera tanto. El turquesa a mí me llegaba casi a los hombros. Y no, no me gusta que se vea el sujetador. Así que lo ajusté y no te creas, ¿eh? Ese pequeño ajuste de creo que fueron seis puntos me hizo tener que hacer las modificaciones hacia abajo. Así que sí que se modificó un poco en cuanto al número de puntos, no al diseño en general. En particular, perdón. Pero sí, sí, fue un rollito, ¿eh? Así que yo pensaba de ahora en adelante vamos a contar bien, pero muy bien la cantidad de puntos con las que iniciamos cualquier diseño. Eso fue lo que aprendí, aparte de otras cosas, ¿vale? Entonces lo primero es ajustar un poquito el tamaño del cuello, aunque sigue quedando bastante, bastante holgado en relación a lo que suelo hacer yo, ¿sí? ¿Qué más? Luego modifiqué algo que me ponía un poquito nerviosa, que era, aquí, no sé si te fijas, no sé si lo ves, no sé si lo estoy mostrando siquiera, aquí esto tiene un caladito, ¿sí? Son dos agujeritos que se forman uno a cada lado, de un punto central, ¿sí? Pues en la versión original esto quedaba un agujerito más grande que el otro. ¿Se notaba? Sí. Era algo que te hiciera decir, no, por favor. Yo no pienso tejer eso con esos agujeros ahí desequilibrados. No. No. Pero a mí me ponía un poco que no me gustaba, un poquito nerviosa, ¿sabes? Entonces lo que hice fue mantener el diseño, pero cambiar la forma a través de la cual se hacían, se formaban esos agujeritos. Otra cosa que suena así como, ah, bueno, pues nada, se cambia y ya está. Pues no. No es tan fácil. Y lo comprobé yo en la práctica. Claro, porque en tu cabeza tú puedes tener una idea que funciona perfecto, sin ninguna fisura, pero luego la llevas a la práctica y resulta que no, que no funciona como tú te lo imaginabas. Entonces tienes que buscar otra alternativa y así, hasta que al final luego de darle muchas vueltas lo encontré. Y logré de que los agujeritos quedaran, a ver, ¿sigue quedando uno más, un poquito más grande que el otro? Sí, pero no se nota. O al menos mi espíritu se mantiene en paz. Me cuesta respirar y mantener los ojitos abiertos. Eso suena a principio de autopsia, pero es verdad y me pican, me pican bastante. Por eso también es que no veo nada. Yo espero que se esté viendo, que si no, grabar esto otra vez no hay. Bien, más detalles. Más detalles que quiero mostrarte. A ver, fíjate tú que esto tiene unos aumentos muy choros por allí, ¿sí? Para hacer este efecto ligeramente agullonado, que luego puesto, como habrás visto, no es que se note mucho, es un ligero efecto agullonado, ¿sí? Y que luego puede notarse más o menos dependiendo de la cantidad de puntos que tú disminuyas, ¿vale? Porque aquí hay una disminución, pero esta disminución puede ser todavía más agresiva, por así decirlo, para que el efecto de abullonamiento, digamoslo así, sea más notorio, ¿sí? Bien, luego tiene un... ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó. Bueno, pues tiene uno de estos que no es el típico de revés y derecho, sino que es el típico para mí de revés con derecho retorcido. A mí el derecho y el revés juntos, no sé, no me gusta, no me gusta cómo se ven, con lo cual siempre reemplazo el derecho por un derecho retorcido. Creo que se ve mucho más pulcro y que llama mucho más la atención, ¿sí? Y bueno, finalmente su... ¡Ay! Ahora sí. Lo que te estaba diciendo, finalmente su I-Corn. No me acuerdo si es un I-Corn de dos o de tres puntos, no lo sé, tendría que ver el patrón, no me acuerdo. Muy bien, ¿qué más te puedo contar? Y aquí en el calafate, aquí tienen los popcorns, pero en este caso no son popcorns, son calafatis, ¿vale? Porque este diseño, ahí está, este diseño en realidad es el producto final del viaje que hice a la Patagonia, del cual también te hablé y del cual también tengo todas las grabaciones ahí y que no las he puesto en marcha. Durante ese viaje está grabado absolutamente todas las decisiones que yo tomé con respecto de este jersey, de este top y mientras iba tejiendo, pues te mostraba yo que tejía y te mostraba los paisajes. Ahí está ese material y bueno, tiempo es lo que ya sabes que a mí me falta, pero está y es lo mejor tal vez algún día de la luz. Bueno, el caso es que... pues no me acuerdo a qué viene eso. Pues no me acuerdo a qué venía eso, pero sí que me acuerdo... ¡Ah, ya! Que esto era un calafate. Un calafate es un berry, es un fruto tradicional de la Patagonia, Patagonia chilena y argentina, ¿sí? Y tiene un aspecto muy parecido a esto, o al menos, o al menos, eso es lo que yo quiero pensar, que esto parece un calafate, ¿sí? Y el calafate en la parte de abajo, al ser un berry, tiene unas hojitas. Técnicamente yo tendría que saber el nombre de estas cosas, pero no me acuerdo, no me acuerdo ya. Años ya que yo no estudio las plantas, pero en fin. Tiene unas hojitas que yo quise reflejar ahí también en el diseño, pero en el anterior no se veían bien. No, parecía más un error del tejido que hojitas. Entonces las modifiqué, hice varias pruebas, hasta que encontré la forma de hacer que se vieran realmente con hojitas. Y se ven súper bonitas. Otra modificación que recuerdo haber hecho en este, no me acuerdo si fue en este o en el anterior, fue el hecho de alargar un poco los piquitos estos. Si te fijas, aquí venimos trabajando en revés. Todo el carnesú, la parte baja del carnesú está trabajado en revés. Sí, pero yo quería que el resto se tejiera en derecho. Que si no te hacía ahí que te tiraras todo en un jersey tejiendo en revés. Y no, no, no. Algo me dijo que mejor no. Algo me dijo que lo replantearas. Y al final hice esos piquitos para pasar lentamente, progresivamente, desde el revés hasta el derecho. Y yo creo que fue todo un acierto. Me gusta mucho cómo quedó. A ver, qué es lo único que para mí, no para el patrón, sino que para mí no me gustó, es que me quedó demasiado largo. Bueno, sí. Dije, en esta ocasión lo voy a hacer un poco más largo, digamos a tamaño de gente normal, para poder utilizarlo, metérmelo por dentro en alguna parte del pantalón o de la falda, de lo que lleve en ese momento. Y así lo hice y así quedó. Pero no. No me siento cómoda yo con cosas que sean más largas. La verdad, yo tengo que usar cosas que, en general, cuando cualquier patrón te pone, yo qué sé, teje 40 centímetros, yo tengo que tejer entre 8 y 10 centímetros menos, para que a mí me quede más o menos donde le queda a la gente, a la gente, de un tamaño normal, ¿sí? A un ser humano desarrollado, ¿vale? Entonces, nada, tendría que haber cortado esto, cortado digo, dejado de tejer, aquí. Y ahí tenía que haber hecho este volante. Bueno, dirás tú, pues es muy fácil. A ti que te gusta eso de tejer y destejer cien veces, si las cosas no quedan bien, pues lo destejes y ya está. Y yo te diría que un poco sí, ¿eh? Pero también te diría que un poco no. En este caso, no lo he destejido porque, a ver, este volante, como alguna vez te dije, yo quería que fuera un volante sutil, ¿sí? Que no fuera un volante que se viera ahí mucho. No, quería que fuese sutil. Y básicamente eso es, un volante sutil que está en la parte de abajo, como verás. ¿Se ve o no? ¿Sí? Vale. Pero claro, no sé si te has fijado, pero no está hecho todo en punto derecho. Está hecho en el mismo punto con el que está hecho el puño de la, de la manga. Eso significa revés y derecho retorcido. Por supuesto, al ser un elástico, eso tira. Con lo cual, para que se vea una cierta onda, tienes que poner muchos puntos ahí, muchos. Entonces, esto tiene una cantidad de aumentos bastante grandes y luego tiene todas las vueltas de el volante. Y al final, tiene un i-cord. Y este sí que estoy segura que es de tres puntos. ¿Sí? O sea, que aquí en el volante te tiras un ratito. Y ha sido esa la razón de por qué he decidido no acortarlo. Porque en serio que no tengo yo ganas ahora mismo de estar repitiendo un volante. Me aguantaré un tiempo y luego ya, cuando quiera usarla ya de forma más constante, destejeré y volveré a tejer. Ah, también decirte que tiene ese, ese detalle ahí tan bonito, justo antes del volante, que fue un punto que me inventé. Bueno, a ver, me inventé. No he inventado nada. Fui metiendo la aguja por aquí y por allá. Vi una forma que me gustó. Y ya está, ese sí quedó. Está en el patrón, obviamente. Está explicado, como sea así. De hecho, sí, de hecho tengo varios vídeos explicando. Como lo hice la primera vez y la segunda vez. Este ya quedó, como la tercera y definitiva. Bueno, te voy a hablar así rápidamente del lado que ya te hablé en el capítulo anterior, pero es que en serio que esto merece la pena ser mencionado una segunda vez. Yo no trabajo para la marca Petunia, pero podría. La verdad es que me parece un hilado que es fabuloso, sobre todo si no tienes un presupuesto demasiado abultado para tejer esta clase de cosillas, me parece que está ideal. Y, a ver, parto recordándote marca y línea. Marca Petunia, línea o como se llame, nube. ¿Sí? Vale. Esto, voy a volver a acercarlo un poquito para que veas. No sé si se ve, yo espero. Tiene un ligero lustre, no es brillante, pero tiene un lustre muy bonito, la verdad. Esto es súper suave, como una nube. Me recuerda a mí el tacto de el... ¿Cómo se llama? Ya me voy a acordar. Bambú. Se parece un poquito al tacto del bambú. Espérate que tengo bambú por ahí para mostrarte. He vuelto con mi bambú, me costó encontrarlo. Vamos a ver si se ve. No sé, yo no sé ni para qué fui a buscarlo cuando lo más probable es que tú, con esta cámara que tengo yo, no veas absolutamente nada. Esto es bambú. Y te lo describo. Es, bueno, el bambú ya sabes que es muy, muy suave y que tiene un brillo muy similar al de la seda. Y no voy a ir a buscar la seda, tranquilo. Voy a quedar aquí porque ya sé que no lo vas a ver. Pues, muy similar, aunque no tanto, obviamente, pero se parece al lustre que tiene este. Ahora, eso sí. Y esto también hay que decirlo. Esto a mí me sorprendió más que todo porque bloquea como la lana. Sí. Yo cuando tejí la primera versión de esta pensé, bueno, esto se va a quedar así porque a la hora de bloquearlo, esto no va a bloquear, ¿sí? Porque suele pasar que cuando las prendas tejidas son, en su mayoría, de fibras acrílicas, hombre, eso no bloquea, se queda exactamente igual porque la fibra acrílica, en teoría, no tiene la misma elasticidad natural de la lana. Pues, me he llevado yo una sorpresa, la verdad, grata, por otra parte, porque abre la posibilidad de tejer otras cosas con este hilado. Porque además, abriga un montón esto. Que esto estaba pensado para ser tejido en algodón, para un poco, un clima, un poco más, ya unas temperaturas, un poco más bondadosas. Y al final el resultado que abriga un montón. Bueno, te sigo contando del bloqueo. Que esto, en el momento de bloquearlo, empareja mucho el punto, pero es que además crece, se pone esponjoso. Si yo cojo esto, es suave y es esponjoso. Pero si yo hago esto, con esta prenda, es mucho más esponjoso. Pues el mismo efecto que hace la lana a la hora de bloquearlo. Es como si aumentara la cantidad de aire que tiene entre las fibras y eso hiciera que se hinchara, que creciera, que floreciera. Que dicen los expertos por ahí en bloqueos de lanas. He escuchado la palabra, ¿no? Que florece la lana. No sé yo si me gusta la idea mental de que florezca. Pero bueno, en fin. El caso es que esta fibra tiene ese efecto. Y además, sí que es sensible el bloqueo. En el sentido de que sí que puedes darle forma una vez que estás bloqueando. Así que, si estás en Chile, si quieres tejer algo, pero no quieres gastarte un mineral, estos ovillos de esta marca están geniales. Esto tiene, espera que te diga, son 100 gramos. Está recomendado para aguja del 4, que es lo que yo usé. Y me costó menos de 2 euros. Si no me equivoco, en Chile, 1800 pesos. Porque me estoy equivocando. Pero no creo que suba más allá de, como mucho, 2200 pesos. 2 euros con 20, más o menos. ¿Sí? Y son 100 gramos, ¿eh? No son 50, son 100. Así que yo creo que esto puede rendir un montón. Tanto me ha gustado la fibra, y tanta feel tengo, que cuando vuelvo a Chile, estoy pensando en comprar de esto para tejer un suéter. En dos colores. No me acuerdo cómo se llama ahora. Color work. Los virus están definitivamente licuando mi cerebro. Bueno, ya está mostrado. Mira, mira que están sus vueltas cortas. Mira que estulas. Sí, ahí se notan las vueltas cortas. Para que quede bien esto bien, para que ajuste bien al cuerpo. Para que calce bien, digamos. Pues, nada, ya está. El patrón está acabado, está escrito. Obviamente, hay que revisarlo y adesentarlo para que efectivamente llegue al público, porque así como está, mira, está un poco en plan borrador. Fíjate tú que se lo estaba, el otro día se lo estaba mostrando a Daniel, y Daniel, que necesitaba tejer algo para alguien, no sé si estoy revelando demasiada información, espero que no, me sugirió de testarlo. Y yo le dije, pues sí, claro, pero ojo, Daniel, que no está acabado, o sea, que no está revisado. Yo te puedo ir mandando el patrón a trozos, mientras yo lo vaya revisando, y nada, nada, tú vas tejiendo. Así que nada, este testeo involuntario es lo que me está sirviendo para ir ajustando las tallas. He dicho testeo involuntario, suena como que lo estuviera obligando yo a Daniel. Testeo involuntario, porque yo no tenía la voluntad de testarlo todavía, a eso me refiero, ¿sí? Pero mira, al menos ya he testado la talla S, que la he tejido dos veces, la M, y creo, no me acuerdo, que Daniel está trabajando la L, así que por lo pronto ya hay algunas tallas que están. No voy a lanzarlo a testeo todavía, porque no me da la vida, no me da el tiempo, pero al menos voy a ir trabajando en ella. Tranqui, que en algún momento saldrá, y por supuesto, yo te avisaré, y por supuesto, con una oferta de las que suelo hacer yo, que ya sabes que no son del 5%, no son del 10%, son ofertas, porque quiero que te entusiasmes y las tengas. Ahí vamos a esperar que esto deje de moverse, para mostrarte esto que tengo aquí, Bueno, lo segundo que quiero mostrarte es esto que tengo por aquí, en esta bolsita de proyectos. En realidad no es una bolsita de proyectos, es de estas cosas que se usan como bolsas de mochila, no sé cómo se llaman, que yo no los uso así, y los tengo como bolsita de proyectos, me encanta, la encuentro súper bonita. Así que nada, bueno, esta es la bolsita, y te voy a mostrar esto que tengo aquí, y te lo voy a mostrar por una sola razón, porque esto yo no lo voy a mostrar. Quería acabarlo, primero, pero ¿sabes qué pasó? Que no funciona, el diseño tiene un error, que me obliga a destejerlo, no todo, pero casi, ya por segunda vez, iba más avanzada de hecho, prefiero mostrarlo, ya, de una vez. Y se trata de este, este que obviamente no te había mostrado, que te lo estoy mostrando yo ahora, por primera vez, creo, espero que se esté viendo ahí, el diseño, la figura esta, las cositas, ¿sí? Mira qué story, con su cuello doble, nunca me había atrevido con el cuello doble, y al final creo que es una maravilla. Yo pensaba que el cuello doble, tonterías, que tiene uno, no sé, que se doblaba. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué pensaba eso, cuando en realidad hay muchos, muchos diseños que tienen cuello doble y ahí están, y los tejedores los tejen y no se doble el cuello. Ideas. Que tiene uno. Mira, estaba ya en la separación de mangas, y al final he decidido que lo tengo que destejer, ya por segunda vez, como te digo. Te lo voy a mostrar por atrás, ahí tiene sus vueltas cortas, y sus cositas guapas, ¿sí? Y nada, para que lo veas, y ya para ponerme el jersey de una vez por todas y no pasarme de frío, pues bueno, ah, mira, te voy a mostrar antes mi marcador. Bueno, estos marcadores salieron, bueno, marcadores no, los hice yo, pero estas ovejillas salieron una vez por allí. Sí, yo las compré una docena creo que fue, y ahora están en plan marcador, las encuentro súper bonitas. Las besos, ¿no? Sí, sí creo que sí. Bueno, ahora sí. Ahí están, ahí están todos sus cables, su separación de mangas perfecta, y tú te preguntarás, a ver, tú, mujer, Pero, ¿por qué crees que es necesario destejerlo? Porque tiene un error, que ya te vas a dar cuenta a medida que te vaya contando, pero, para que lo veas rápido, es esto. Mira, si yo levanto los brazos, pues pasa esto. ¿Cómo comprenderás que eso no funciona? No funciona. No, me gusta que mis jerseys sean de todo uso, que los puedes usar cuando tú quieras. Pues imagínate, quieres ir al estadio con este tercero, quieres hacer la ola. Imagínate tú que haces la ola y vuelves a sentarte y sientas así. ¿Tú te imaginas lo que te diría la gente ahí del estadio? Así que, como no quiero que seas el asomereir de la gente en el estadio, pues lo que tengo que hacer es destejerlo. Destejerlo y buscar la forma que ya no la he encontrado, porque esto sería destejerlo ya por segunda vez. En este segundo intento mejoró bastante. Porque antes, incluso así puesto, había tensión. En principio, yo no te iba a mostrar este diseño hasta que no estuviese acabado. Pero claro, como esta ya es la segunda vez que lo destejo y la anterior ya estaba un poquito más avanzada. Porque dije, no, no, si eso con el bloqueo... Pero no, yo al final, yo misma, mi misma interior, esa que me impulsa a hacer las cosas medianamente bien, me dijo, mira, no seas payasa y desteje eso, ¿vale? Pero me lo dijo cuando ya iba un poco más avanzada. Y persistía con la idea de no mostrarlo hasta que no estuviese acabado. Pero claro, esta ya es la segunda vez que si hubiese salido bien en la primera ya estaría acabado. Te estaría mostrando el producto final. Destejer dos veces y no mostrar nada me parece como que no. Así que decidí mostrarlo. ¿Qué más tenía yo que contarte de este jersey? Pues algo muy extra, super, hiper, archi interesante. Y es que... Espérate. Ahora te digo. Ahora sí. Lo que quería decirte es que este jersey está tejido con una hebra doble de alpaca. Esta alpaca en particular quería mostrártela porque... Es de una... Pertenece a una productora de alpaca, de lana de alpaca chilena. Ella tiene sus alpacas, las cría, las esquila y obtiene este hilado que es una maravilla. Yo las he puesto en ovillos. Estos ovillos más o menos tienen 150 gramos. Sí, porque Rogelia, Rogelia se llama la productora, envía estas madejas en madejas de 450 gramos. O sea, madeja. Tuve que hacer maravillas para poder montar la madeja de 450 gramos en el madejero. Sí, tuve que estirar eso hasta el máximo posible porque son madejas grandes. ¿Sabes qué? Me parece que tengo una y te lo voy a mostrar. Dame un segundo. Pues claro que sí. No tengo una, tengo dos. Mira, y eso estirado es más o menos... Esto que está aquí. Ahí, a lo mejor no se ve tan grande. Generalmente una madeja puede pesar 50 o puede pesar 100. También las hay de 200 cuando la lana es más gruesa. Pero esto es grosor fingering y son 450. Así que ya te digo yo. Bueno, el caso es que claro, yo tendría que haber ido pesando la madeja, sacándola del madejero para dejar más o menos madejas de 100 gramos. Yo que sé. Por un asunto de tradicionalismo. Por poner madejas de 100, pero no por su tono. Así que lo que hice fue decir, bueno, bueno. Yo lo voy a ver y así, y al ojo voy a ver más o menos que sean 100 gramos. 150. Como verás, el ojo ahí muy clínico no está. Pero, en fin. Y esta, está tejida pues con una hebra doble de alpaca. Ni te explico lo suave que es y cómo define el punto. Esto pesa. Pesa y a mí me encanta que pese. Quiero que sea una prenda que dure hasta, no sé, cuando yo tenga 90 años. Y creo que con esta clase de fibras tan resistentes, porque en realidad sí que son delicadas, pero son delicadas y resistentes a la vez. Creo que con un buen cuidado pueden durarte toda la vida. Y eso es lo que yo espero con este jersey que estoy tejiendo ahora. Estoy muy contenta con este lado. No, en serio. Primero, la alpaca no era, no estaba dentro de mis fibras favoritas. Ahora lo está. Sí. Sí. Lo está por su suavidad, por la textura que tiene, por la sensación de que a pesar de que abriga mucho, sigue siendo una fibra fresca. No sé por qué me da esa impresión. O dicho de otra forma, que regula muy bien la temperatura. Así que me encanta. Estoy encantada. Y de hecho, cuando vuelva a Chile, voy a tratar de ponerme en contacto otra vez con ella, con esta productora, con Rogeli. Porque yo desde que le compré este material, que fue más o menos hace como un año, un poco más de un año, no he vuelto a comunicarme con ella. Así que no sé cómo esté funcionando su producción. Espero que siga con ello. Espero que le esté yendo súper bien. Son estas las iniciativas que a mí personalmente me gusta apoyar, ¿no? Pequeños productores que hacen un esfuerzo enorme por mantener ciertas tradiciones. Porque en realidad es algo muy tradicional. Y sentir que estás ayudando a esta clase de iniciativas, a mí me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho comprar lanas, obviamente. Pero si ellas provienen de un trabajo familiar, particular y sobre todo representativo de una parte o de una zona, a mí me parece fabuloso. No es una excusa para comprar más. En cierto aspecto solo. Pero no es toda la excusa. Yo cuando me comuniqué con ella, no me acuerdo si compré seis u ocho de estas madejas. Me gustaría comprar algunas más. Nada, para tenerlas y seguir trabajando con ellas. No las he teñido. No las he teñido porque su color... Son todas blancas, ¿eh? Ellas tienen varios colores. Pero yo le compré estas. Que están en color natural, digámoslo así. Y no he teñido ninguna. Cansa la gripe, ¿eh? Qué ganitas de dormir te bajan con la gripe. Qué ganitas de meterte en la cama y despertar el próximo verano. Pero bueno, en fin. Aquí estoy. Aquí estoy. Suscríbete. Ya que estás. Suscríbete, por favor. Allá abajo. Suscríbete. Mira, he visto esto aquí, que está relacionado de esto con... De alguna forma, ¿eh? No está relacionado de forma directa, pero de alguna forma tiene ahí un hilo conductor. Con el jersey que te acabo de mostrar, el de alpaca. Y es este lado que está aquí. Esto es 75% Lamsbull y 25% poliamida. Y esto lo estoy guardando para algo que quiero hacer y que... Como te digo, de cierta forma está relacionado con el jersey que te mostré anteriormente. Pero eso es algo que no te voy a mostrar en este capítulo. Creo, estoy pensando, que voy a hacer un capítulo especial muy cortito para hablar justamente de este proyecto. Porque me parece súper interesante. Y me parece además que es una forma de integrar cosas que están pasando en el día a día, en el día de hoy, con el mundo del tejido. Y cualquier cosa, desde mi perspectiva, cualquier cosa que podamos ir sumando a este pasatiempo, a este oficio, a este trabajo, para muchas personas, resulta siempre en algo positivo. Todo depende de cómo lo hagamos y cómo lo veamos. Así que, nada, la dejo por aquí y te dejo la duda. Me imagino que estás muriendo de ganas de saber. O sea, ahora no te voy a contar. Te lo cuento después. Bueno, ahora te voy a mostrar otra cosa que no tiene nada que ver con el tejido, sino que tiene que ver con el scrap. Ocurre que hace unos meses atrás, la Lore se pone en contacto conmigo y me dice que me quiere enviar una cosilla. Vale, le digo yo. Cuando llegue a Francia te digo. Porque, a ver, enviar cosas desde Yuka, donde vive ella, a cualquier parte del planeta en general, es ahora, sobre todo, muy, pero que muy caro. Entonces, claro, hay que coordinarlo de una cierta manera para que ese gasto innecesario por lo demás, por no... No, ¿me entiendes o no? Entonces, tardamos ahí unas cuantas semanas en coordinar para que ella pudiera enviarme su regalito. Hasta que un día, el regalito llegó. Y cuando llegó, me llevé una sorpresa por partida doble. Esto no lo sabe la Lore porque yo no se lo he comentado. Bueno, supongo que no lo sabe. Pero ahora... Ahora te lo voy a contar. Bueno, primero que todo, el regalito era este. Mira. Lo voy a tratar de acercar ahí y de poner a la luz, para que tú lo veas bien y veas sus detalles. Ahora te explico qué es esto. Si eres scrapbookero, muy probablemente ya sabes lo que es. Ese brillo que tiene es porque yo ya le puse barniz. Yo lo barnicé. Bien, ¿por qué quiero que veas los detalles? Porque esto es un... Album. Esperen un poco. Vale, ahora sí. He sacado todos los tags porque si no se caen. Se reponen y se caen. Esto parece, a la hora de abrirlo, una caja de... De maravillas y sorpresas. Esto se ve así. Luego se abre así. Luego... Espera, me ha hecho. Esto se abre de esta forma. Y a medida que lo vas abriendo, vas encontrando diferentes estuches, diferentes bolsillos. Como ese que está allí y ese que aparece por ahí. Que está con el borde negro. Y en cada uno de estos compartimentos tú puedes ir pegando fotos. ¿Sí? Ejemplo. Pues esto tiene un tag, que es este. Si tú quieres aquí, pegas una foto. O al otro lado también puedes pegar una foto. Y luego esto se guarda... Así. ¿Se entiende? Entonces, claro, cuando tú quieres ver tus fotos, pues vas sacándolas, las vas mirando. Ahí también se puede pegar una foto. O una carta. O una nota de en qué momento hiciste esa foto. Lo que sea. Es un álbum de recuerdos. ¿Me entiendes? Y nada. Eso. Tiene más espacio. Pero es que no quiero... Esta no es la forma de mostrar esto. ¿Vale? Se muestran sobre la mesa. Así que no quiero ahí estar tiroteándolo más. Además, estos en la parte interna pues tienen estas cositas que se llaman tags. Que son básicamente una base de cartulina. En este caso cartulina de color negro. Y un papel decorado encima que se pega. Parece fácil, así dicho. Pero la verdad es que para que lo pegues y esto te dure años. Hay que... Tiene su técnica la cosa, como siempre. Aquí tenemos otro tag. Donde tú puedes ir poniendo pues fotos o cositas. O lo que tú quieras. ¿Sí? Ahí tiene dos más. Creo que este tenía 11. 11 tags. Que puedes ir utilizando para... También puedes utilizarlo para escribir. Como estos que están aquí. Aquí tiene cuatro tarjetas. En las que puedes escribir. Y cada una de ellas por el otro lado tiene... Pues... Dibujillos. Bueno. Primero que todo decirte que obviamente... Cuando lo recibí y abrí el paquete... Me sorprendió un montón. Porque no me lo esperaba. La verdad es que no me esperaba que fuera esto. Y lo segundo. Y esto muy probablemente... Lore no lo sepa. Y el momento en el que yo estaba abriendo esto... Me sorprendía cada vez más. Y cada vez podía creerlo menos. Este papel. El papel con el que está decorado este álbum. Es de la marca Graphic 45. Es una marca de papel de scrap muy exclusiva. Que tiene un estilo muy particular a la hora de... Hacer dibujos. Sus dibujos son muy coloreados. Con un estilo retro muy bonito. Y que se caracteriza esta marca por lanzar de pronto colecciones de papel que son de coleccionista. Y las lanza y luego ya las retira del mercado y no se ven nunca más. Yo empecé a ver este álbum y dije... No, no puede ser. No puedo creerlo. Y en la medida que lo iba abriendo me iba dando cuenta de que... Claro. Este papel pertenece a un lanzamiento de coleccionista. Que hizo la marca hace como 15 años. Y que ahora mismo está absolutamente descontinuado. De hecho, este fue uno de los stacks de papel que yo quise comprar en su momento. Pero claro, cuando quise comprarlo todavía había gente que lo vendía. Porque lo había comprado y luego ya los vuelves a vender, ¿no? Pero no, una barbaridad. Una barbaridad lo que costaba conseguir uno de estos stacks de papel. Así que la verdad es que no podía creerlo. No podía creer que yo tuviera tanta suerte. Primero, de que la Lore eligiera algo que me iba a gustar tanto. Y segundo, que aún... Porque esto no lo hemos hablado nunca con ella. Y que fuera justo de una colección de papel que yo hacía mucho tiempo quería tenerlo. Así que nada, tanta fue mi emoción que lo primero que hice cuando lo recibí fue... Justamente eso. O barnizarlo. De esa forma evitas que el tacto lo vaya deteriorando. Le das más tiempo de vida, básicamente. Pero aún así, como está hecho sobre cartulina. Pues claro, si lo abres, lo cierras y eso, se van deteriorando igual. Así que la verdad es que no sé muy bien qué hacer con él. En un principio, usarlo. No como álbum de fotos, porque la verdad es que yo no soy muy aficionada a las fotos. A guardar fotos, digamos, en papel. Ni a mirar tampoco las que hago en el móvil. Que yo no soy adicta a la fotografía. A no ser que sea fotografía artística. Pero a la que haces ahí todos los días no. ¿Sabes? Entonces, en un principio había pensado en utilizarlo para guardar ya mis cosas. Pero claro, luego sotecé otra vez esa posibilidad y no sé qué hacer. Lo tengo allí puesto en mi mueble. Ahí donde tengo mis cosas. Está ahí en un lugar privilegiado. Que se vea muy bien. ¿Sí? Esto es una maravilla. Es una maravilla del recuerdo y es además un objeto de colección. Se mueve todavía esto. Oye, suscríbete. Ya pasamos los 2.000 ya hace un rato. A ver si algún día llegamos a los 3.000. A ver, cariño. Cariña. Piensa tú. Si yo, que ahora mismo tengo la cabeza llena de viruses que están ahí metiéndose entre mis neuronas. Si yo, tengo que decirte, tengo que recordarte que te suscribas. Imagínate. Imagínate tú que no tienes viruses. Tú suscríbete. ¿Eh? Suscríbete. Si no quieres estar con el cerebro lleno de viruses, suscríbete. Bueno, a ver. Lo de la Lore. Claro. Este regalo de la Lore reactivó en mí una necesidad en realidad. Porque hacía mucho tiempo, y sabes qué, me da hasta vergüenza decir la cantidad de tiempo que venía yo con ganas de, más que retomar el rollo del scrap, que no es tanto eso, venía con la necesidad de aplicar los conocimientos que yo tengo para poder fabricar algo de uso aquí en mi casa. Tenía yo una caja que usábamos, bueno, ya te contaré para qué, cuando esté lista te voy a contar para qué. Y estaba la pobre que se moría, y toda vez que veía esa caja decía, madre mía, tengo que darme el tiempo de hacer esto, tengo que darme el tiempo, y nunca, nunca había tiempo. Y esta vez he dicho, no, ¿sabes qué? Se hace. Se hace. Y lo que he hecho ha sido traer, bueno, primero limpié, moví, hice espacio aquí en mi cuarto donde tengo yo todos mis rollos, para poner todos mis rollos del scrap. Aquí, en cajas, todos más o menos ordenados, porque se iban a tirar también un tiempo, ¿eh? Están aquí desde que llegué, de Chile, mes y medio más o menos, todavía no los retiro, porque me faltan cosas que tengo que acabar, pero he dicho. Entonces, cualquier momento que yo tenga durante el día, que me quede entre una actividad y la otra, un poco libre, digámoslo así, lo voy a utilizar en ir avanzando poco a poco en dos cajas. Y he hecho tres al final, ¿sí? Y ahora te las voy a mostrar. Mira, te voy a mostrar la primera, la primera, esta fue en, ¿cómo se llama esto? Línea de tiempo, temporalmente. En fin, esta fue la primera que hice yo. Esta cajita no la construí yo, justo ese día salí y me encontré con esta caja, que además tiene ahí un espejito, ¿sí? Muy baratují, me costó menos de un euro. La encontré de oferta de rebaja y dije, esta se va conmigo. Era la única que había, que si no me traigo yo, 50. Y la estuve allí decorando, como verás, tiene ya una capa de barniz, le falta la segunda, va a ser el resto de la decoración. Pero esto es lo que estoy haciendo yo ahora. Y te preguntarás, ¿pa qué? Como te he comentado en otras ocasiones, hay algo que a mí me pone muy tensa y es el hecho de comprar cosas y no utilizarlas. Me pasa con todo aquello que esté guardado y que no esté a la vista, ¿sí? Mis libros, afortunadamente, los compro y los voy dejando en mi estantería. Los veo. Y cada vez que paso, pues mira, ya sea que un fin de semana me tomo el tiempo y leo una novela completa, como que voy pasando y de pronto cojo un libro, abro y empiezo a leer, que es algo que me encanta hacer. Pero claro, siento que están ahí, siento que los veo y siento que los leo. Y eso me hace sentir bien. No me gusta comprar cosas que luego no se utilizan. Y esto viene a solucionar, esta caja y las que te voy a mostrar ahora, vienen a solucionar un poco ese problema. Que se me da con otras cosas. Ejemplo, pues todo mi rollo de joyería y de bisutería. Para mí es muy importante ver las cosas para poder usarlas y que no se queden allí. Entonces, esta pequeña cajita se va a transformar en una cajita en la cual yo voy a poner, no sé, los aros, los anillos. Pero alguna cosa pequeña irá aquí, de forma tal que yo pueda abrir esto, verlo y ponérmelo. Y exactamente la misma función con esta, que es un poco más grande, porque aquí pienso poner todo lo que es de bisutería. Lo que no requiere un cuidado tan grande. En realidad lo digo también, entre comillas. Porque la verdad, aunque sea algo muy barato, que me ha costado nada por allí y me ha gustado, me lo he comprado, yo lo cuido todo mucho. Muchísimo. Entonces, es más que todo por la cantidad, el tamaño. Aquí está la cajita. He hecho solamente, he podido avanzar solamente la tapa, pero poquito a poco voy avanzando. Como te digo, tengo 20 minutos. Y son esos 20 minutos que no te alcanza para hacer una tarea más, que requiere más concentración. Ya sabes, cuando te quieres concentrar en algo, tardas 20 minutos en concentrarte y en empezar a trabajar bien en una tarea que requiere mucha concentración. Pero cuando son tareas mecánicas, puedes empezar directamente. Y justamente para eso utilizo esos minutos, ¿sí? Tengo solamente la caja. Por este lado girasoles, porque me encantan, ¿sí? Y por este lado de ovejas, que les tengo miedo, pero estéticamente me parecen preciosas. Esto está puesto, superpuesto ahí sobre una placa, así que la tapa pesa bastante. De cartón, es este cartón bien denso. Me gusta utilizar esa clase de material para darle peso. Y nada, pues ya está barnizada, creo. No sé, no me vuelvo. Y aquí tenemos, pues nada, un poco de pintura dorada, que va muy bien con estos trabajos. Por el otro lado es la fe. Y la caja, que todavía no tiene ningún avance, porque no he tenido tiempo. Eso. Cuando la vaya acabando, te voy mostrando en un reel, que lo voy a poner en Instagram. Porque me parecen muy bonitas estas cosas. Aunque en general nadie le da me gusta cuando subo estas cosas a Instagram. Pues mira, pero es parte de mi vida, ¿eh? Me gusta. Así que las vamos a poner por allí, ¿vale? Y ahora te muestro la última. Y la... Y la última es esta. Que es la razón de ser de todo este rollo. ¿Sí? Bueno, eso es una placa. Como ya te he explicado, me gusta trabajar en relieve. Con lo cual, ahí tienes una plaquita. Con un letrero. Que es busca aquí. Esto es papel. Rollo... Rollo... ¿Cómo se llama? Botica. Botica natural vieja. Antigua. ¿Sí? Por el otro la vas así. No, esto creo que no está ni barnizado. Le falta todavía. Pero vamos avanzando. También tengo que seguir trabajando las esquinas. Que no he trabajado. Y esta es la caja, que tampoco está acabada. Pero voy avanzando. Esta es la parte de abajo. O sea, a mí me gusta trabajar todo. Toda... Todo aquel espacio que queda en color blanco, pues me pone un poco nerviosa. Aquí los bordes, eso sí. Como esto está en movimiento, prefiero dejarlos en color blanco. O sea, sin papel, digamos. Y aquí voy a poner, pues nada, pintura. Pintura dorada. Y aquí tenemos otro letrero. ¿Sí? También en relieve. Que tiene otra abeja. Sí, me he dado con las abejas últimamente. Pero ya está. Todo lo que tenga de ahora en adelante ya no va a tener tanta abeja. Porque si no aparece esto... Aquí tenemos unas mariposas pocas. ¿Sí? Y nada. Ese es mi trabajo. En el que estoy trabajando yo. Ahora. Cuando esté acabado, lo mismo. Voy a hacer yo ahí un reel de Instagram. Para que lo vean. ¡Qué guachi! Me encanta cuando la veo. Lo único que no me gustó demasiado fue la elección de este color. Este color no me gusta. Lo veo demasiado verde. Pero en este caso no lo puedo sacar. No es como el tejido. Que si no te gustan los estejes. Hombre, le puedes pegar algo encima. Otro papel. Pero no quiero nada. Se queda ahí tal cual como está. Y bueno, contarte que aunque es un trabajo muy fácil de hacer. La verdad es que requiere tiempo. Tiempo y paciencia. Sobre todo si quieres que el resultado te dure años. Porque suele pasar cuando uno es principiante. A mí me pasó de que el resultado es muy bonito. Pero luego pasan, yo qué sé, cinco años. Y has guardado un álbum. ¿Sí? Y luego lo sacas. Que es algo que pasó hace poquitos días. Sacas el álbum y todos los papeles que habías pegado acaban en el suelo. Claro, porque no los pegas de la forma correcta. Y estar ahí esperando el secado preciso. Y luego estar un rato, dale que te pego, hasta que pega bien. Que se forma casi como una... Que la caja y el papel pasan a ser uno solo. Pues eso. Eso requiere tiempo. Requiere mucho cuidado. Si bien no es una labor intelectual, sí que es algo a lo que tienes que ir dando tiempo. Eso significa que no es de sentarse hoy y acabarlo durante la tarde. No. No funciona así. Si quieres que te dure muchos años, pues no funciona así. Y nada, desde que llegué, como te digo, seis semanas que tengo todo esto aquí. Si vieras cómo está todo por aquí. Y ya me falta poquito. Me falta poquito para acabar y tener mis dos cajas operativas. Contenta, la verdad, porque es algo que hacía mucho tiempo. Te dije, me da vergüenza hacer todo el tiempo que he estado pensando en acabarlas. Y seis años. Ese es mi número. Hace seis años que tenía ganas de acabar esto. De empezar y acabar esto. Y ahora lo he hecho. ¡Ah, mira! Se me había olvidado. No sé si en algún momento te mostré esta. Sí, sí, te la mostré. Esta es la caja de las agujas. ¿Sí? Que... Esta no la compré y esta. Esta la hice yo a medida. ¿Sí? La monté yo completamente a medida. Para que entraran justo los sobres con todas las agujas. Creo que no se ve. Con sus respectivas etiquetas. Les estoy sacando justo las que no tienen etiqueta. Están vacías. ¿Sí? Con su etiqueta ahí de cable y grosor de aguja. Ahí están. ¿Sí? Y por fin le había dado solamente una pasada de papel. Pues ya les he dado la segunda. Y esto está barnizado. Obviamente si tú quieres decorar, puedes decorar por encima con flores. Con esto, con lo otro. Con aquí y con allá. ¿Sí? Pero ya está acabada. Por fin. ¡Ay! A cada minuto que pasa, siento más mi cuerpo sobre la cama. En serio. No quiero sucumbir, ¿eh? Pero estoy a punto. Estoy a punto de hacerlo. Esto es lo último que te voy a mostrar. Y es... No voy a hacer tanto preámbulo, ¿sabes? Yo necesito descansar. Así que te lo voy a mostrar así rápido. ¡Mira! ¡Mira! ¿Sabes qué es esto? Seguro que lo reconoces. Hombre, si te has paseado por allí, por el Instagram de las chicas de lana salpaca, sabrás a qué me refiero. Sabrás qué es esto. ¿Sí? Esto es un tal. Y es el tal que he diseñado para lana salpaca. Para estar presente en la última publicación de ellas, que se llama 20 Tales de Película. Y, como su nombre lo indica, se han invitado... Se han invitado, creo que son 20 diseñadoras, no lo sé, a diseñar un tal cada una basado en una... Basado el diseño, ¿sí? En una película. Y este fue el que diseñé yo. Bueno, este no. Este está a la mitad del tal. En realidad, este es el tercer intento, más o menos. Y yo lo tejí básicamente para ir supervisando el avance de las testers. Como era un diseño que tenía que quedar perfecto, ¿sí? Porque, además, no era para mí, sino que era para una revista. Dije, no, esto tiene que quedar perfecto. Entonces, en la medida en que las testers iban avanzando en la parte más compleja del patrón, que en realidad es muy fácil, pero explicarlo, tal vez, esta es la parte más compleja. A la hora de explicarlo de forma fácil, que no te líes, que no te pierdas, pues aquí. Entonces, ellas me iban haciendo preguntas, yo iba tejiendo y iba viendo en las líneas que iban pasando cuáles eran sus preguntas. Y la verdad es que en todo el testeo del patrón solamente hubo una modificación, que ni siquiera un error, sino que era un, mira, fíjate que lo puedes decir de esta forma y se entiende mejor. Y ya está, y se hizo la corrección. Así que la verdad es que estuve súper orgullosa, porque estaba muy nerviosa al momento de entregar el patrón, porque, claro, cuando es para ti, con tus testers que trabajas siempre, pues, mira, lo arreglamos y no pasa nada. No hay una fecha fija de entrega y somos todos más, ¿eh? Pero cuando estás trabajando para otras personas que tienen su sistema, que tienen sus fechas de entrega, que tienen sus propios testers, hombre, ya te da un poco más de reparo, ¿sabes? Te pones un poquito más nervioso. Así que nada, inicié este por tercera vez, ¿sí? En el momento en que ya yo sabía que era la parte más fácil, pues ahí se quedó el pobre. Y ahora quiero acabarlo, obviamente. Mira qué bonita. Este se llama Hansel y Gretel. Y hasta aquí, sí, aquí están todos los puntos que al final va a tener el tal, porque es brios, son cables, no pasa nada, se hacen exactamente igual que los cables normales, ¿sí? Son cables, aquí tienes puntos deslizados, aquí tienes I-Cord, acá, espérame, estas son, ¿cómo se llaman? Las hadas, punto bobo, vueltas cortas, más brios y de aquí en adelante viene todo el filigrano en brios. Y ya está, eso es todo. Así se ve por el revés. No podría decirte yo que es reversible, porque claro, ahí como tiene una vuelta de revés, pues se ven los reveses, ¿sí? Y el I-Cord se ve más bonito por el otro lado. Así que yo creo que es más no reversible. Pero, ¿se ve horrible si te lo pones por el revés y no te das cuenta? No. ¿Se va a reír de ti la gente? No. Tranquilo. Puedes ir tranquilamente por la calle usando esto, incluso si lo usas por el revés. Me lo voy a poner encima. Es que esto es una maravilla. Es una maravilla, ya sabes. Tú ya sabes que yo... Dado un segundo. Bueno, lo que te decía. ¿Qué te decía? Que está precioso. Ah, sí. Que, a ver. Que tú ya me conoces, que ya no necesito abuela. ¿Desearía tener una a estas alturas de mi vida? Pues sí. Unas cuantas, en realidad. Me gustaría tener unas dos o tres abuelas. Cuatro, si fuera posible. Para que me tejan cositas. Me cocinen cosas dulces, que me encantan. Me tejan calcetines. Me encantaría. Si tienes una abuela que te sobre, y que sea de este tipo de abuelas... Porque hay otras abuelas. Bueno, pero si es de esas, me la puedes regalar. Yo genial de la vida. ¿Sí? Pero para lo demás, no las necesito para nada. Yo ya me digo que soy guapa. Entonces, esto yo lo encuentro súper, hiper, archiprecioso. Me encanta y estoy muy orgullosa de él. Y espero poder acabarlo pronto. Y cuando lo acabe, te lo voy a mostrar, obviamente. ¿Sí? Me han preguntado mucho que entonces se adquiere el patrón. Y esto es, como es una colaboración con Lana Salpaca, pues tienes que esperar al lanzamiento. Que te voy a dejar toda la información por aquí abajo, en la cajita de descripción. Para que tú vayas por allí y adquieras la revista Libro. Es gordote, ¿eh? Es gordote. Y vale mucho la pena. Porque yo me estuve a cargo de todo lo que era la edición de los vídeos. Con lo cual, yo fui viendo cada uno de los patrones y haciendo su vídeo. Hay algunos que son francamente preciosos. Todos son bonitos. Pero hay algunos que, uff, que yo quiero tejer. Pues eso. Entonces, esto voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción. Para que veas cómo adquirirlo si quieres adquirirlo. Y te lo recomiendo. No solamente porque tiene diseños preciosos. Sino porque además nace del esfuerzo de personas que no son profesionales. No son profesionales ni de la fotografía. Ni de la edición, ni del tejido, ni nada de nada. Pero que se arriesguen y se atreven a hacer cosas que quedan realmente fantásticas. Es un trabajo coral de muchas personas que, poniendo la mejor de las voluntades, al final terminan dando a luz un proyecto que es muy bonito. A mí las chicas de lana salpaca me enviaron, obviamente, el material para que yo tejiera el mío. Bueno, a esto habría que sumarle un rosa. Que al final, terminó siendo para lo original. Así que ahora estoy un poco coja. Porque solamente tengo verde y este que es un poco, en teoría, es gris. Un gris muy clarito. En cualquier caso, genial. Esto me encanta. Es de la calidad Maxim, 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 que yo siempre digo Maxim, no sé por qué. Es Maxim. 100% Superwatch Merino Gull. Pero, para tejer este, que estaba yo en Chile, que no las llevé estas lanas en Chile. Así que cuando estuve allá, me encontré con que, madre mía, tengo que empezar a tejer el tal, para ir supervisando y no tengo con qué. Y lo que hice fue hacer un mix de una serie de lanas que tenía allá, y resulta esto. Lo primero que utilicé, que la tenía allí desde hace 5.000 años. La tenía allí desde hace 5.000 años, es esta. La Cascade 220 Fingering. No sé qué color es. Me quedan todavía 50 gramos, que son esta. Esta ya está, más o menos. Y, además, utilicé esta. Esta es mi lana, la que compré yo, y teñí yo. Qué esponjosita que es. Me encanta. Y de esta, y además, esta otra. Que la estarás viendo exactamente del mismo color, y es que lo son. Solo que esta es un poquito más oscura, esta tiene más tinte. Y esta tiene poco tinte. Yo creo que las estás viendo iguales, pero no son iguales. ¿Sí? Y esto es todo lo que me queda. Así que... Ah, y esta. La que es de base. Que es, por nada. Color blanco invierno, con unos speckles, que no sé si se vean por ahí. ¿Se ven los speckles? Por ponerle algo. ¿Sí? También teñida por mí. Así que eso es todo lo que me queda para acabar. Yo espero que me alcance, que si no voy a tener que inventarme aquí. Porque de volver a teñir yo, por ahora, no. Por ahora no voy a volver a teñir. Y ahí la tengo. Esto sí que es una bolsita de proyectos. ¿O no? No lo sé. Pues nada. Ahí está. Bueno. Pues ya está. Ya está. He acabado. Ahora ya me siento mejor. Sí. Y además siento que... Sí. Que era algo que tenía que hacer. Tenía yo ganas de grabar, la verdad. Y de contarte cosas. Y además tenía ganas de que no se fuera agulando todo. Y luego tener que grabar un podcast y contarte, yo qué sé, la vida entera. Ahora ya te he contado unas cuantas cosas, pero falta. Yo se me pusiera a hablar de todo lo que quería hablarte. Aquí no acabo ni mañana, ¿sabes? Así que pronto yo espero que pronto estar aquí de vuelta. Porque he dejado algunas cosas a medias. Y además porque he conseguido ajustar un poco mejor los tiempos de mi trabajo. Antes era un poco... Mira. O sea, no es que yo fuese desordenada. No. Pero por el trabajo, por el tipo de trabajo que yo estaba haciendo, era... Mira, ahora llega el trabajo, tienes que trabajar mucho y muchas horas, etc. Ahora ya he podido ajustarlo todo un poco. Y ya soy un poquito más dueña de mis tiempos. Así que ahora ya creo que la cosa va a ir funcionando un poquito mejor. Pues nada, no te aburro más, no te vareo más. Espero que te haya gustado mucho este capítulo. Espero estar por aquí pronto, pronto. Y nada, te dejo un besote. Bueno, mejor no. Hoy no. Hoy no te voy a dejar un besote. Que no quiero que te mueras tú también, ¿sí? Espero que te haya gustado y espero estar aquí prontito, prontito. ¡Suscríbete al canal!